¡Suscríbete al canal! Es realmente demencial. Esta mañana en Radio Mitre pude hablar con la titular del Parlamento peruano y me decía, yo voy a salir igual. Claro. Yo voy a salir igual. Pero no tiene miedo de ir presa. Ah, no, no sé, llámeme más tarde, me dijo, a ver si estoy presa o no. Bueno, está pasando, viste, la autoconvocatoria por redes sociales de muchísima gente que está yendo a la plaza. Y es lo que vos decías, a mí me hace acordar, porque hay cacerolazo, la gente quiere salir igual, me hace acordar mucho al 2001, ¿no? Son procesos que nunca son iguales, simétricos, pero tienen ese olor... Pero ojo que aquí hubo lo mismo. Sí, sí. Estado de sitio, la gente le dijo, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Sobre una situación ya muy complicada, son chispas, ¿no? Un poquito más de combustible que se le agrega a este combo, ¿no? Ahora, Eduardo, fíjate, recién repasaba con Manuel, ¿sabés de cuánto fue la inflación de marzo en Perú? Y los peruanos están la más alta en 21 años, 1,4%. Claro. La más alta, claro. Sí. Claro, hay productos que han aumentado hasta el 50% en muy poco tiempo, para ellos es una verdadera catástrofe. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, yo hablé con un político muy importante peruano, muy, pero muy importante. Me cuenta que esta vez el lío viene de la calle. Sí, claro, de abajo hacia arriba. Y en realidad de aquellas provincias que le dieron el apoyo al presidente, al de la chota, al del sombrero. Sí, el sombrero campesino. El sombrero de chota. Viste que chota es la ciudad natal del presidente Castillo. Entonces, no es la derecha, no es la oligarquía, no es los neoliberales que quieren voltear a Castillo. Los que están hartos son aquellos que lo votaron, los que le dieron el apoyo al presidente. De ahí viene el movimiento. Pues es que un presidente que además, viste, que fue, independientemente de las estrategias opositoras, inhabilidad moral, viste, un presidente, me decía recién un colega, digamos, un periodista político de Perú, que no se le entiende bien cuando habla, no se le saben las ideas. No, claro. Ya en campaña, te acordás que dejaba mucho que desear frente a las muy pocas entrevistas que dio el presidente Castillo. Bueno, y sin embargo, hubo un emergente, ganó por muy poquito, creo que mil votos, por mil votos le ganó a Keiko Fujimori, y ahora los peruanos se dan con un presidente que... Lo que pasa es que no tenían opción, porque en realidad era entre Guatemala y Guatepeor. Sí, sí, claro. La opción electoral que les quedó... Era de hierro, era una opción de hierro, ¿no? Era la herencia del fujimorismo o esto. Claro, ese es el problema. Claro, un emergente de la antipolítica también, porque apareció un campesino, ha venido maestro, campesino... Para terminar con la casta, con la antipolítica. Sí, sí, sí. Medio complicado. Sí, sí, medio complicado. Mirá, estas son imágenes de hace... De la izquierda, comunista, complicado. Sí, una mezcla. Para, una izquierda rara, porque a la vez en sus ideas era muy conservador, ¿viste? ¿Te acordás que...? En contra del aborto, en contra de situaciones muy complicadas. Era raro. Tenemos... A ver, Pablo, perdón, ¿no? No sé, aquel viejo reportaje, unos viejos reportajes a Castillo. Es genial. Cuando era candidato a presidente... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Había un castillo que, por Dios, no podía soportar un mínimo cuestionario básico de un periodista, ¿no? Sí. Vacilaba, se contradecía... Cuando digo vacilaba y se contradecía, digo yo... Un maestro de escuela. Sí, sí. De una zona rural. Sí, sí. Interior, interior, interior de Perú. Sí, digo... Cuando digo se contradecía, bueno... No sería el único caso, ¿no? No, obviamente. Acá también tenemos unos ejemplos. No, 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 pero al menos tenemos acá un profesor de la uva. El nuestro es un profesor de la uva. ¿Quién? Alberto, ¿no es profesor de la uva? Ah. Sí, no, claro. No, no es profesor de la uva. No. Lo voy a discutir a muerte. Es invitado, es un profesor. No es profesor de la uva. Él dice que es profesor. No está... Él se enoja conmigo. Lo lamento mucho. Ok. Pero él no está en la lista de profesores de la facultad de Derecho. No es un profesor de la uva. Es alguien que es invitado a participar de una cátedra. No es profesor de la lista, de la nómina oficial. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, ¿qué es eso? Cuando lo mostramos se ofendió mucho conmigo, me escribió. Pero la verdad era esa. Era esa. Es más, llamó para presionar a altas autoridades de la uva para que saquen un comunicadito así de un párrafo diciendo... Que da clases. Bueno, pero nos dimos cuenta. No, sí. Nos dimos cuenta con... Sí, sí, sí. A la hora de exhibir sus conocimientos sobre el derecho... Demostró... Nos dimos cuenta. ...que la parte... Bueno, ¿qué es eso? Diría Kicillof, se nota. Se nota. ¿Viste Kicillof? Teoría del delito. Teoría del delito. La parte práctica la da siempre Cristina. Sí. Sí. Exacto. ¿Era jefa de trabajos prácticos? Jefa de la banda de trabajos prácticos. Sí, sí. Jefa de la banda. Pero, qué lindo. Exactamente. Jefa de una asociación criminal. Exacto. Ilícita. Sí. Pero... Ilícita criminal. Una capacidad de... De daño... No, no. Y también de... Un alto conocimiento. De hacer escuela también. No, un alto conocimiento. Exacto. La verdad, la verdad, hay que reconocer que la señora tiene un alto conocimiento en esa parte del derecho. No, es una cátedra de aquellas. Es la puta. Este, bueno, no, digo, hablando de Kicillof, ¿lo escuchaste Kicillof? Que no da para más el conurbano. Ayer, Ferraresi diciendo... Pero los números macroeconómicos... No, eran increíbles. Estamos en los... Los números macroeconómicos todos dan bien. Disney. Hoy Kicillof dice... Suiza. Suiza. Narnia. Sí, sí, sí. Hoy Kicillof dice, no dan para más. Ajuste, acá, ya no hay... Pónganse de acuerdo. ¿No? Pónganse de acuerdo. O está maravilloso o no da para más. Ahora, Ferraresi es el vicepresidente del Instituto Patria y a la vez es ministro de Alberto. Sí, sí, exactamente. Qué lío, ¿no? Es raro, ¿eh? Es raro. Esta gente rara. ¿Sabés qué? Hoy me estuvieron... Viste que hay todo un rumrum ahí como... Dentro de la política ya están avizorando o preparándose por las dudas para una asamblea legislativa. Uy, 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 uy. ¿En serio? ¿Qué otra vez están con eso? Hoy me comentaron que hasta podría haber otra solución a no descartar la gran dualde. Ah, bueno, pero te la dije ayer humildemente. La gran dualde... Claro. El adelanto de elecciones. Decreto del presidente en ejercicio llamando a elecciones anticipadas. O sea, en el laboratorio político se está hablando de todas estas cosas. Ahora, Alberto no registra nada de eso. Alberto, los que van, viste, a los que van dicen, no, estamos bien, está como Ferraresi. Y bueno, si son cinco. ¿Vos qué crees? ¿Que Juan Manuel Olmos? Sí. A ver, ¿quiénes son los cinco? Juan Manuel Olmos. Olmos, tomo nota. Vilma Ibarra. Vilma. Sí. Con I. Sí. Latina. Con I latina. Ibarra. Y con Belarga. Olmos, sí. Doble R. Gracias, querés. Ibarra. ¿Te crees que estás hablando con Kicillof? No, 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 la hermana de quien fuera el responsable de Cromañón. Exacto. De Aníbal. De Aníbal. Bien. ¿Quién más? Después tenés a Vito Velo. Vito Velo. Con B corta. Y segunda con B larga. La primera con B corta y la primera con B larga. ¿Escuchó Kicillof? Así es, Vito Velo. Y doble L. Y doble L. Después ponelo a Santiago. Ah, Santi, sí. Didget Cafiero. ¿Cómo? Santiago Didget Cafiero. Ah, sea cierto. No te entendí en la pronunciación. Sí, exactamente. Cabeza de... Sí. No me acuerdo qué. Sí. No, 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 no. Pero no me acuerdo bien en inglés cómo era. Didget, búscalo. En español es gilipollas. Algo de polla, ¿no? Me parece que era así. Sí, Cafiero. Acá, tengo cuatro ya. Tengo cuatro. Olmo, Ibarra, Vito Velo, Cafiero. ¿Quién está? ¿Valdés? No, no todavía no. No, no. Ya quedó fuera Valdés. No, Valdés no. Chao, chao, Valdés. Digo del círculo más íntimo, íntimo, íntimo. Íntimo. Che, no me diga que le quedaron cuatro. ¿Podés ponerla, si querés, un poquito a la Cerruti? ¿Cerruti? Sí, un poquito. Ah, bueno, un poquito. Lleva el café. Cerruti. No sé, Guada, ¿me olvido de alguien más? No, no. ¿Me olvido de alguien más? Mirá, Guada, tenemos a Beli. Ah, Beli. Beli, Beli, ahí pará. Y Ritaco. Ese no lo tengo, Che, en el radar. No, no sé qué es. Ritaco, mucho gusto, Feynman. Lo ascendió ahora a subsecretario. Ah, ok, mira. Mucho gusto, Feynman. Encantado, Ritaco. Bueno, ahí está. Rosy, le presento Rosy. Exacto. Pablo, un gusto. De Córdoba. Pablo, ¿eh? Sí, Pablo. Pablo Ignacio, efectivamente. Bueno, Olmon, Ibarra, Vitobelo, Cafiero, Beli. ¿Qué fútbol 5 que pueden hacer con esto? Un equipito de fútbol 5. Y Alberto Valarco, el salquero. ¿Vos me querés decir que el país está a cargo de estas 5 personas? Sí. Sí. Ay, mamita. Sí. Y cada vez más aislados, ¿no? Porque... Sí, sí. Ya te vengo diciendo hace un par de semanas que Cristiano está fuera del gobierno. Afuera. Está. Afuera. Afuera y... Máximo afuera. Afuera y tirando piedra. Volnovich está adentro, pero afuera. Claro, está... Digamos, manejando la... La caja. Manejando la de Máximo, ¿no? La de Máximo. Es así. Sí, sí, la de Máximo. Guado de Pedro, un equilibrista. Sí, está bien. Pero parece que tuvo una... Un... Un traspié. Una agarrada. Me contaron, no sé. ¿Con quién? Con el presidente, muy fuerte. ¿Otra vez? Sí, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Habrá carta? No, no, no sé. No, no. ¿Terreno? No. No, no, no se quedan. Esta vez no, dice. No se van a ninguna parte. No, no sé. Bueno, Darío Martínez también, ¿no? No, porque la orden de Máximo es nadie se va. Nadie se va. Nadie se va. Se resiste hasta el final. Bueno, nadie se va, pero lo arrinconan. Y de eso se trata. Ah. De eso se trata. De eso se trata. Ah, eso es arrinconar, pero no empujar. Volverlo loco. ¿Más? En el barrio se llamaba... ¿Más? Hay que volverlo loco. Hay que... Hay que desgastarlo de tal manera... Que haga la gran dualde. Que el tipo... Ah, ahora te entendí. Que haga la gran dualde. Bueno, listo. Me cansé. Chao. ¿Firmo? No. Y además es... Firmo. Y vos, Cristina, arreglate como puedas. Claro. Tomen, acá está. Arreglate como puedas. Bueno, hoy eso, eso. Y la otra es la asamblea legislativa. Pero yo no... Ah, no. Eso no lo veo. No sé. No, hablando en serio es jugar con fuego, ¿no? Mirá, mirá Perú. Es que están jugando con fuego. Están jugando con la gente. En serio. Están jugando con fuego. En serio. Si uno lo quiere... Alguien me decía ayer... Quiere quitar el dramatismo, ¿no? Es como... Pero... Es como... Es como un avión. Sí. Están... Piloto y copiloto. Sí, están... Y uno agarra el timón para un lado y el otro... Dice, no, 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 no. Es para este lado, ¿no? Es para el otro. Es para abajo. No, es para arriba. Sí, sí. Y adentro de la cabina hay dos que la reponen. Estamos todos volando adentro de... Uno toca el botón de arriba, el otro dice... No, no, por eso. Pero adentro, adentro, el pasaje se pegó... ¿Dónde está el piloto? Esa era la película, ¿dónde está el piloto? Exactamente. Adentro del pasaje... Este... Bueno, acá. Sí, efectivamente. ¿Entendés? Los que te gedi. Sí, sí, sí. Acá. ¿Entendés? Sí. Se caen las mascarillas, la gente se pone... Sí, sí. Y sale la azafata cerrutia a decir... Señores pasajeros, queremos decirles que no pasa absolutamente nada. Exactamente. Viene Ferrares y el comisario de abordo, Ferrares, y dice... Está todo bien. Está perfecto, vamos. El clima afuera es espectacular. No hay... No hay turbulencia. No hay turbulencia. No hay pozo de aire, la verdad. Y la gente está haciendo dentro de la cabina. Sí. La gente vomitando. Sí, sí. Entendés, todo con la bolsita. Sí, sí. Viste el carrito, el carrito con la comida que va y viene. Sí, viste que... Y de atrás está el nene sentado. Viste que siempre hay un chico terrible. Ese es Kicillof, que dice... No, que el conurbano, no, 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 ¿eh? Que se incendia todo en el conurbano, dice Kicillof. No, es tremendo. Y pensar que en medio de todo esto, aparece un grupete exponiendo... Empezó ahora, hace 13 minutos, empezó una actividad que se llama Nueva Constitución. No. Ah, no me digas. ¿Van con la reforma de nuevo? Nueva Constitución. El principal expositor es el doctor Eugenio Zaffaroni y coordina la azafata... En la azafata... Hace falta. Sí, claro, exactamente. Coordina la azafata Alicia Castro. Claro, pero esa azafata es espía, esa azafata es el agente encubierto. Sí, esta es la azafata del Tren Fantasma. Claro, exactamente. Y en realidad es eso, ¿no? La azafata del chavismo. Que está dentro de... La azafata del chavismo. Soberan... Soberanes. Soberanes. No sé, a mí me cuesta, ¿viste? Porque una X ahí es... Soberanes. Soberanes. Sí. La amiga de Vudú, o sea, todo el grupete ese. Mirá, me dice, me dice, porque yo la verdad no lo escuché. Gabriel Yesi, no sé. No, el doctor Yesi está escuchando la cosa maravillosa. La cara que pone. La cara que pone. Un tipo serio. Está acostumbrado, amigo. Escuché una cosa. Sí, este, me dicen que Zaffaroni dijo algo, una... Alguna bolude dijo. Alguna. Alguna bolude dijo. A ver, ponelo ahí. El problema no es un gobierno, el problema no es una coyuntura, el problema es que ese aparato es incompatible con una democracia plural. Tiene una concentración de medios, crea una realidad única. Bueno, eso es el Fertigio de Obasto de Hitler o el Prado de Stalin. Estamos en la concentración de medios. El Pravda, el otro, te lo dejo, te lo paso, pronuncia bien el alemán. Mejor que Aníbal Fernández, ¿te acordás? Generan una realidad única como los de Hitler y Stalin. Pero, ¿cuál es la realidad única? Para Zaffaroni. Si lo que hace el gobierno es crear una realidad paralela, o no, o lo de Ferrané sí que es. A ver, contame, contame, Zaffaroni, vos que sabés todo. Claro. ¿Eh? Perdón. Y los medios hegemónicos, caque, qué mierda hacen. ¿No cuentan? Los medios del amigo Santa María, ¿es? Exactamente. Más los medios del amigo, tus expagos, allá. Cristóbal. Cristóbal. No, radios, diarios. ¿Cuántos tienen? Qué sé yo, un montón. Un montón. ¿Y eso qué son? Zaffaroni. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, deben ser seis, siete. Tiene canal de aire, ¿no? Qué madre, escúchame, eso, escúchame, la agencia Telam, hoy, ¿quién dirige la agencia Telam? Una tal Llorente. ¿Puede ser? Ah, Bernarda Llorente. Alguien me contó que es una tal Bernarda Llorente. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. Bueno. Me dicen que es la señora, la mujer de Tayana. Ah, la mujer del ministro Tayana. Exactamente. El que hace decir soldados y soldadas. ¿Sabíamos esa? No. Ah, no, tremendo. No, no, si están en la pelotudez grande como una casa. La señora Llorente, hoy, en Telam, hizo escribir un supuesto genocidio en Ucrania, por parte de Rusia. Presunta, 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 está comprando la teoría rusa de que se trata de un gran montaje de los medios de la inteligencia ucraniana que le vende carne podrida a Occidente. Después viene el inútil de Zaffaroni, digo, por poco útil, ¿no? Para la existencia humana. ¿Cómo estamos hoy, eh? Este, vamos a... Este tipo viene a hablar de, pone de vuelta el título. El PRAVDA. Pone de vuelta el título de la nación. Pone. Dice, generan una realidad única, como los de Hitler y Stalin. Eso es lo que hace Telam, por ejemplo. Sí, claro. Eso es lo que hace la televisión pública. Sobre todo lo que pasa... Eso es lo que hacen los medios hegemónicos K. Lo que pasa es que no les cree nadie, ese es el punto. Que están a favor... Claro. Que están a favor de los Hitler y los Stalin como Putin. Exacto, exacto. Mirá vos cómo se cierra el círculo, Zaffaroni. ¿Te das cuenta? Sí, totalmente. Bueno, ahora lo que quieren, insisten con esto de la nueva Constitución. Porque ya no es reformar la Constitución. No, no, nueva. Lo que quieren es romper en pedazos las que está. Sí. Romperlo, hacer así. La de Albert. Esta no va más, esta Constitución no va más. Sí. Hacemos una nueva. Ah, no, para, para. Listo. Y hacemos la que nosotros queremos. No, para, para, no. Entonces, no, para. Para que yo, entonces, para un cachito. No, para. No, la que tenés ahí, la chiquita, rompela. No, no, la quiero guardar. Va a ser un incunable, entonces. Ah, eso es cierto. No, claro. Eso es cierto. Va a valer el doble la mía. Me hace acordar. Acá está, mirá. Me hace acordar. O sea, lo que quiere hacer Zaffaroni es romper esta. Exactamente. Esa hay que tirarla a la basura, no sirve más. Vamos a hacer una nueva, una nueva, nueva Constitución que sea como la que nosotros queremos. Mirá, Zaffaroni. Y entonces la llaman, la llaman democracia participativa. Espérate que tengo que juntar los papeles. Rompecabezas. Lo tenés que armar. Cómo la complicamos, ¿no? Cómo la complicamos. Bueno, mirá. Este va acá. Ese va ahí. Yo, mientras tanto, te muestro la que está entera. Esta es la que está entera. Esta es la vigente. Esta es la de Alberti. Espera un poquito. Bueno, la reformada es 1994, por supuesto. Por su buen ejercicio, hermano Rompecabezas. Esta es la que ayudó a reformar Cristina. Esto va acá. Y esto. Ya está. Ahí está. Participativa y protagónica. Acá está la encontré. Bueno. Acá la encontré. La democracia participativa y protagónica. Eso. Esa es la Constitución que quieren. Qué linda, ¿eh? Qué linda. Están en la huevada, en serio. Dirían los sanjuaninos, ¿no? No, es tan bien. Perdón por el término, pero viste que los sanjuaninos son muy explícitos. No, porque los cordobeses no. Che, antes de irme, tenés lo de Kicillof cuando le dice que no sabe... No, esto es genial. Esto es genial. El autor de Pudió, Aiga, Aiga, no sabe si los del fondo hablan español. ¿Tenés ese corte? Lo teníamos en Hora 17, Pablo. ¿En serio? Sí, 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 no, te lo quiero hacer. No, 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 les moja la oreja a lo del fondo monetario que dice, bueno, no sé si saben español. No, no, para, que no, les quiere enseñar español. No, pero el tema es que no, no importa si saben español o no, saben de economía. Cosa que Kicillof no sabe. No sabe ni economía ni español. No, no español tampoco. Mirá. Sí tengo la situación que estamos viviendo en la provincia, que es que no puede haber más ajustes. Y esto, los muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional, no sé si el español lo dominan, pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajustes. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y hay situaciones muy extremas y venimos de una pandemia muy grave. Muy gracioso. Dice, no sé si el español lo dominan, yo no. Les faltó, yo no. Yo no, yo no. Yo no les puedo enseñar, ¿no? Qué lindo. Es para poner ahí nomás el AIGA, el Pudió, qué otra cosa, qué patéticos que son. Hacía rato que no veía gente tan flojita. No, pero es lo que decís vos, lo más grave, lo más grave, que somos 45 millones de argentinos. No sé si no vamos a ser 47 o 48 según el censo. Sí. Y eso es lo grave. En manos de esta gente. ¿Entendés? Con un problema con el gasoil hoy por hoy, con un problema de gas a futuro, con un problema económico y con una pobreza monumental. Y estos tipos no resuelven absolutamente nada. Están desconectados plenamente. Plenamente desconectados. Están en otra. Están en Narnia. No registran lo que está pasando. Y ellos que hablan de la antipolítica y qué sé yo, están jugando con fuego porque hay tal hartazgo en la sociedad, tal hartazgo y tal enojo y bronca, que estamos a cinco minutos del que se vayan todos. Sí. ¿Entendés? Sí. No sé por qué hay hartazgo y entonces el peligro de que venga, vaya a saber quién, qué sé yo, un castillo, qué sé yo, no sé, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Sí, sí, por eso, miremos Perú, miremos Perú, miremos... Y por ahí viene el de la chota, el del sombrero. ¿Cómo? El sombrero... Sí, 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 ponés, no tenés a Castillo para que no quede simplemente con la palabra, le mostramos el sombrero, el sombrero campesino, el sombrero de... que viene, es una creación de esa ciudad natal de Castillo, Chota, que creo que es de... ¿Qué es de la compañía peruana? Exactamente, espérate, exactamente es... Mira, departamento de Cajamarca, búsquenlo, googleenlo, ¿viste? Porque si no después dicen, ah, Feynman, qué asqueroso. Es así, qué sé yo, se llama así. El tipo que no llama las cosas por su nombre, ahí está. Claro, qué sé yo, como la gente que vive en Pelotas, por ejemplo. Brasil. Claro, por eso. Exactamente. Este hombre está así, este hombre me parece que ha quedado así. Quedó así. Sí, quedó como en Brasil. Hay que ponerle un poquito de humor. Sí, 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 no. Ahora lo dejo con todo su público. Chao, querido mío. Chao. Chao, querido mío. 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 Gracias.